¡Puerto, puerto, puerto! Cuatro, cinco, seis, siete. Vámonos, a la barra. Vamos con diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Dos más, dos más. Vamos, tete. Vamos, tete, vamos. Vamos, tete. Ten with your legs. Vamos, tete. More rápido. La pierna. Cuatro, tete. Cuatro, tete. Cuatro, tete. Vamos, tete. Tete. Cuatro, 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 tete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!